Hola, ¿cómo estás? Soy David Zamacá. Bienvenidos a un espacio más de Créame en tu Empresa. Hoy vamos a compartir unas herramientas para ayudarnos a repensar nuestro modelo de negocios en medio de la coyuntura en la que nos encontramos. Y para eso vamos a tener en cuenta unos tips y unas metodologías que uno de los más grandes conferencistas, docentes y consultores en temas de marketing y ventas, nos ha venido expresando a través de sus libros, a través de sus escritos. Él es David Gómez, autor de Bueno, Bonito y Carito. Así que quédense con nosotros para lo que viene a continuación. Vamos a hablar de seis puntos importantes para repensar el modelo de negocio. Hay muchos más, pero hoy queremos llegar con seis. Seis puntos claves y más adelante. Y en otros próximos capítulos hablaremos del resto. Perfecto. El primero es fortalecer el equipo de trabajo. Ahora, hay un punto importante. Trabajar remotamente no significa que no se pueda fortalecer ni el compañerismo ni las relaciones laborales. Es un momento importante para fortalecer esas relaciones sociales entre los compañeros, entre los amigos, entre los colaboradores y también para fortalecer ese tema técnico, ese tema de capacitaciones, de habilidades y de talentos. Es importante desde la empresa, desde los colaboradores, desde los líderes, sugerir libros, sugerir e-books, sugerir videos, sugerir series, sugerir documentales. Todo eso que en este momento nos ayude a fortalecer esas habilidades que le van a ayudar a la empresa y también sugerir temas de relacionamiento para que entre los compañeros de trabajo podamos seguir conectados. Otro punto importante que es el punto número dos es reenfocar las labores del equipo de trabajo. Piensen en este momento cuáles de esos talentos dentro de su equipo de trabajo pueden ser reenfocados hacia otro tipo de temas que son fundamentales para la empresa. Piensen, por ejemplo, si en este momento es un momento oportuno para comenzar a crear una buena base de datos, un buen CRM de los clientes que probablemente por el día a día no teníamos. Podemos pedir el favor a algunos colaboradores que con sus talentos y con sus habilidades nos ayuden a crear ese tipo de herramientas. La idea es reenfocar, es que aprovechemos todo eso dentro de nuestro equipo de trabajo para poderle dar una orientación a nuestra empresa. Pensemos en lluvias de ideas, pensemos en ideas de nuevos productos y de nuevos servicios. En el punto número tres, queremos invitarlos a que inventen nuevos productos y nuevos servicios. Que sea el momento para sacar toda esa creatividad, todas esas ideas que nos permitan reinventar el negocio o reinventar el modelo de negocio actual. Exploren alternativas, exploren canales, exploren servicios, exploren ideas. En el punto número cuatro, queremos hablar sobre mantener a nuestros clientes informados. Es fundamental, es necesario mantener una comunicación continua con nuestros clientes. Sobre todo si ellos están esperando noticias de nosotros, de ebooks, de webinars, de envivos que vamos a realizar, de portafolios nuevos, de productos nuevos, de abastecimientos, de cambios de horario, de tiempo de entrega, etc. Es un espacio fundamental en estos momentos para mantener esa comunicación constante con nuestros clientes. Actualicemos las redes sociales, actualicemos nuestras páginas web, actualicemos todas estas páginas de contenidos que nuestros clientes todos los días están viendo. Y los dos últimos puntos que queremos compartir en este momento son diseñar un plan B y organizar la presencia online de nuestra empresa. Diseñar un plan B es, ojo, no es cambiar de negocio, es adaptarlo, es tener ese plan de contingencia, es empezar a pensar en varias cosas que nosotros podemos pensar que en un corto, mediano y largo plazo vayan a suceder y que puedan cambiar definitivamente nuestro modelo de negocio y es estar preparado para ese tipo de acciones y para ese tipo de cosas que van a suceder. Pensemos en temas como el manejo de nuestros clientes, el manejo de nuestros proveedores, el manejo de nuestros empleados o de nuestros colaboradores, operaciones, etc. Con eso nosotros podemos empezar a sentarnos y pensar en varios escenarios y en diseñar un plan B. Y el último punto que hoy les queremos compartir es organizar la presencia online. Por fin, por fin, ese es el momento clave para comenzar a trabajar en ese tema. Usted sabe, y eso es algo que se dice en muchos medios y con expertos de venta y consultores, ¿cuál es el mejor vendedor de su compañía? Es su página web. Son esas redes, son páginas y son redes que están trabajando 24 horas al día. Entonces comencemos a actualizar esa página, a fortalecerla, a revisar esas secciones que nosotros tenemos, a actualizar las fotos, a mirar el portafolio, a incluir testimonios, casos de éxito de esos clientes que en ese momento nos podrían ayudar y nos podrían colaborar a replicar esa marca. Entonces que sea un momento para que no solamente diseñemos ese plan B, sino para organizar su presencia online. Esos son algunos tips y algunos métodos que les compartimos hoy sobre cómo repensar el modelo de negocio. Un fuerte abrazo, soy David Zamacá y gracias por estar con nosotros en Creamento Empresa. Un fuerte abrazo, soy David Zamacá y gracias por estar con nosotros en Creamento Empresa. Un fuerte abrazo, soy David Zamacá y gracias por estar con nosotros en Creamento Empresa.